1, 2, 3, probando A prender la camarita Saludos, 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 saludos La camarita está ahora por el lado de acá Vamos a hacer esto rapidito Lo prometido es deuda Así que, déjame agarrar un poquito la musiquita Y vamos a hacerles un tutorial de Illustrator en el día de hoy Vamos a pasar de AutoCAD a Illustrator ¿Se acuerdan que la semana pasada hicimos de AutoCAD a Photoshop? Pues en esta ocasión vamos a llevar el mismo plano de AutoCAD hacia Illustrator Es la misma historia Lo que pasa es que Photoshop son pixeles Illustrator son vectores Así que, vamos un momentito a Primero que nada, vámonos para AutoCAD So, en AutoCAD Tenemos nuestro plano Como siempre Y lo que vamos a hacer en esta ocasión Vamos a apagar todo lo que es el follaje Que le pusimos En la clase pasada O la vez que lo tocamos Vamos a abrir un momentito los layers Y yo voy a apagar Lo que sería el planting ¿Ok? Y me voy a quedar solamente Con las líneas, etcétera, etcétera Yo puedo, si quiero Apagar también El layer del gazebo Para tener toda esta zona libre Puedo hacerlo así Es más, lo voy a hacer así Nada más de una cosa Vamos ahora a hacer un Un brainstorming aquí rapidito Vamos a estar el gazebo Gazebo, 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 gazebo Gazebo, gazebo, gazebo Gazebo, gazebo Dios mío, ¿dónde va el del gazebo? Tan, 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 tan Texto, rampa, rampa Foto, patrón Línea de propiedad Yo creo que es este Ya lo ves Pérgola Hombre María De gazebo a pérgola Digo, yo sé que es lo mismo Pero Vamos a apagar la pérgola ¿Ok? Eso Ahí tenemos ahora El plano Sin la pérgola Ok, pues mira ¿Qué vamos a hacer? Vamos a decirle file Vamos a decirle exportar To PDF Claro Yo trabajo en Mac Eso que las personas que tienen PC Pues saben que Quizás esté en una posición distinta A esto de crear el PDF Y En Mac Se usa la tecla de comando Para crear Cualquier shortcut En PC Usualmente es lo mismo Pero utilizan la tecla de control Cuando yo diga Comando X o Y cosa Los que están en PC Pues saben que es Control ¿Ok? So aquí en Mac Vámonos para AutoCAD File Export to PDF Y Vamos a decirle que quiero utilizar Este layout Muy bien El Printer Vamos a decirle DWG to PDF ¿Ok? Me aseguro de que esté En 11.17 Muy bien Uno a uno Con el CTB O PlotStyle Que yo creé la última vez Yo le voy a dar Este botoncito de aquí Que dice Scale Line Weight Just in case Y Lo demás lo dejo así La calidad Le voy a decir Maximum Just in case Por si acaso Y Simplemente le decimos Save as PDF ¿Ok? Le damos ahí Nos va a preguntar Donde lo guardamos Yo en este momento Pues para esta prueba Lo voy a tirar en el desktop Y le voy a poner aquí Layout ¿Ok? PDF Y le digo Save Déjame bajar la musiquita Un poquito más Ok Ahí estamos vivo ¿Verdad? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Ok Entonces Una vez yo termino Con AutoCAD Simplemente le doy Save Y lo apago Pero Si se recuerdan Yo tenía Yo apague El side De la pérgola El Layer De la pérgola Déjame prenderlo Otra vez Voy a prender El de la pérgola Y voy a apagar El resto O sea El texto La rampa La rampa La rampa Tengo uno aquí Que hice fotos ¿Será que está en otro layout? El patrón del piso Lo voy a apagar Las líneas de propiedad Las líneas de propiedad El banco Y ya Y me voy a quedar solamente Con El 11x17 De lo que sería La pérgola solamente So Vamos a hacer ahora Otro pdf Solamente De este layer De pérgola Vamos para file Export to pdf Y le voy a decir Lo mismo Layer 1 None Blah 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 11x17 Clique en este botoncito Justine Case No sé lo que hace Pero por si acaso La palabra Scale Line Weight Me da curiosidad Y lo toco No sé Y le voy a decir ahora Sebas pdf Si se recuerdan Yo lo salvé en el desktop Y le di el nombre Del layout En este caso Le voy a dar el nombre De pérgola And that's it Le digo pdf Y le digo save Y ahora se está creando Un pdf Solamente De esta pérgola Ok Vamos a devolver Todo lo que tenía Apagado ahora Vamos a prenderlo Para dejarlo Como estaba en un principio Ahí está Y Sejamos los layers Y le digo Save O sabe Y cierro Mi documento De AutoCAD Y ahí está Y ahora Vámonos para La aplicación De Illustrator Illustrator es lo mismo Que Photoshop Tiene más herramientas Se trabaja en vectores Pero En cuestión de Comandos De líneas De mover El objeto De lado a lado Layers Es más o menos Lo mismo Porque más o menos Lo van a ver Ahora Ok Una vez estamos En Illustrator Yo le voy a decir Open File open Lo voy a buscar En el desktop Y voy a ir Si se recuerdan Le di el nombre De Layout pdf Ok Voy a decirle Layout pdf Y vamos a decirle Open Y se abrió Esta atrocidad Hasta yo mismo Me sorprendí Será por aquel Botoncito Que le seleccioné Que decía Scale Lineway Bla 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 Al parecer Es eso Pero vamos a cerrar Esto Déjame ver Cómo se ve El que dice El que le puse El nombre De Pérgola La misma historia Interesante Ok Vamos a regresar A AutoCAD Esto es todo Sacado de la manga O sea Aquí no hay nada Vamos a AutoCAD Nuevamente Y en AutoCAD Voy a volver Déjame Voy a volver A apagar Los layers Que no quiero utilizar Que sería El viewport Los textos El hatch Que más no quiero ver El corte Las dimensiones Y El planting Ok Y Quería apagar también La pérgola Ok Vamos a ver Cómo queda esto Ahora Vamos a darle File Vamos a decir Export to PDF Y Déjame Cerrar un momentito Esta ventanita Vamos a decir Lo que hay aquí Vamos a decirle El layout 1 Printer Drawing to PDF 11x17 Ok El layout Custom No custom no 1x1 Inches Y 1x1 Ahora Si se ven Como que me quedo Así como que Freezao Es que Espérate No está haciendo Lo que yo quiero Que haga Pero Así es AutoCAD Que nunca Hace lo que tú Quieres que haga So layout 1x1 Una pulgada Es igual a una unidad Plus tal Se recuerdan La otra vez Le di aquí A scale language Ahora No lo voy a dar Lo voy a dejar Como está Ok Y le vamos a decir Save as PDF Entonces vamos al desktop Le voy a poner el mismo nombre Layout PDF Save Reemplazo Para que borre El PDF anterior Y ahora Vamos a hacer lo mismo Pero Vamos a apagar Todo lo demás Y Vamos a abrir El de la pérgola Y si se recuerdan Se olvidé Prender el que dice el nombre Pues vamos a aprender también El de texto Perfecto Entonces vamos a cerrar aquí Y ahora vuelvo a hacer lo mismo Vamos a hacer un Export to PDF Este mensajito No se que dice Ah Porque este es el printer Del trabajo Él está buscando El printer Del trabajo Le voy a dar pichón So Ley a 1 Printer DWG To PDF Una copia 11x17 1x1 Inches 1x1 Que jaro Porque cuando uno cambia De uno a uno Se vuelve loco Esto medio Medio raro Anyway Y nada de acá abajo Ese es el tamaño Save as PDF En el desktop Le voy a decir Que estos son Yo le puse el nombre De pérgola Era Sí Pérgola Y PDF Save Reemplazar And that's it Ok Entonces Por si acaso Vamos a dejar Este autocad abierto Pero le vamos a dar Save Y por si acaso Vamos a devolver Lo que apague Por aquello De que en una próxima Ocasión que yo lo abra Yo no Me encuentre Como que no veo nada Y diga Esto es el chavo Ok Pero ahí está todo Ya está Exacto Decimos Save Y ahora nos vamos Para Illustrator Vamos a Illustrator Y en Illustrator Vamos a Abrir Open Vamos al desktop Vamos a abrir Layout Open Y ahí está Bien Aquel checkmark No debía de haberlo tocado Ok Entonces Tú dirás Pero esto está Al revés ¿Está bien? Tranquilo Apura Mira lo que vamos a hacer Aquí al ladito Illustrator Al igual que Photoshop Tiene muchas herramientas Muchas de ellas Como Photoshop Están escondidas Dentro de El triangulito Chiquitito Que está al lado De cada herramienta Como también Hay un Un Submenú De unos Tres botones Al final Donde si uno lo toca Se abren Todas las herramientas Que tiene Illustrator Eso también pasa En Photoshop So Pero hay una herramienta La cual Se usa Para virar El canvas De Illustrator Que sería La herramienta Que La tengo por aquí Que sería Esta que está aquí Que sería El Art Board So Cuando abrimos Illustrator O hacemos un documento En Illustrator Se dibuja Encima de un Art Board Y ese Art Board Pues ahora mismo Lo tenemos 11 por 17 En vez de 17 por 11 Eso que hacemos Seleccionamos La herramienta De Art Board Y Todo lo que está Dentro del Art Board Se va a quedar Como que pegado Dentro del Art Board Si usted mueve El Art Board hacia La derecha Todo lo que está Dentro del Art Board Se mueve Con el Art Board Si se fijan Yo muevo Ahora el Art Board Para acá Y todo se mueve Para allá Yo muevo El Art Board Para acá Y todo se mueve Para acá De igual Forma Si yo Duplico Ese Art Board Con El Teclado Opción Igual que Photoshop Ven la flecha Que se convierte En doble Yo puedo Seleccionar La tecla De opción Hacer un Click Al Art Board Y Duplicarlo Cuando lo Muevo Para el Lado Se duplica Un Art Board Nuevo Con todo lo Que está Dentro Vamos a Decirlo En do De igual Forma Si yo Tengo Por ejemplo Digamos Un cuadrado Que está Afuera Del Art Board Pero Que le Toca O entra Un Chichín Dentro Del Art Board Este Cuadrado Se Forma Como Parte Del Art Board Si yo Selecciono La herramienta De Art Board Y Ahora Yo Muevo El Art Board Para un Lado Ese Cuadrado Que Estaba Fuera Del Art Board Pero Tocaba El Art Board Se Mueve Junto Con El Art Board So Que Para que Tengan Eso En Mente Que Cualquier Cosa Que Usted Tenga Fuera De Un Art Un Por Más Diminuta Esquinita Que Toque Es Esa Imagen El Art Board Es Parte De Ok So Este Art Board Como Lo Viramos Pues Igual Que Photoshop Si Yo Toco El Art Board Y Yo Voy Hasta La Esquinita Ustedes Van A Ver La Flecha Que En Este Caso No Se Convierte En Curva Eso es Lo malo De Saber Muchos Programas Que Se Parecen Todos Toda La Gama De Programas De Illustrator Se Parecen Pero Hay Algunos Que Si Hay Algunos Que No Y Muchos Shortcuts O Muchas Formas En La Que Se Forman En La Que Las Herramientas Se Comportan Pues A Veces Son Iguales Y A Veces No En Este Caso Yo Pensaba Que Se Podía Rotar Como El Título De La Herramienta Pero También Puedo Ponerlo Más Chiquitito Arrastrando Y Que Solamente Se Vea El Icono Con El Pasar El Tiempo Ustedes Se Van Aprendiendo Las Herramientas Y Hasta Obvian Los Nombres Pero El Que No Se Lo Sepa Por El Momento Vamos A Properties Y Los Properties Se Abren Unas Propiedades Que Entre Ellas Hay Esta La Del Preset Tabloide Donde Usted Puede Virar El Artboard Landscape O Portrait Vamos A Darle Landscape Para Que Se Vire Y Se Vire El Artboard Pero Mira Que Cosa No Se Viro El Interior So No Se Apure Tampoco No Hay No Es Cocheo Usted Puede Seleccionar Con La Herramienta De Selección Usted Puede Seleccionar Ese Arte Y Si Se Fijan Ese PDF Tiene El Tamaño De 11 17 Perfecto Ahora Si Si Usted Va Al Borde Se Convierte La Flechita En Curva Para Poder Rotar So Vamos A Irnos Hasta El Borde De Ese PDF Y Lo Rotamos Si Presionamos Shift La Rotación Es En Ángulos De 45 Y De 90 Cuando Llegamos Presionando Shift Llegamos Hasta Aquí Lo Dejamos En 90 Y Soltamos Y Y Ya Tenemos Nuestro Dibujo Y Nuestro Layer Derecho Si Se Fijan Si Se Acuerdan Nos Salvamos El PDF De La Pérgola Aparte Vamos A Llamarlo Me Me Da Curiosidad So Vamos A Decirle Place File Place Or Shortcut Shift Command P So Vamos A Darle Place Y Vamos A Ir Al De Esto Y Vamos A Buscar El 11 17 Que Hicimos De Pérgola Seleccionamos Y Le Decimos Place Se Carga El Arte O El PDF En Nuestro Cursor Y Cuando Hacemos Un Click Afuera Donde Nos De La Gana Cae El PDF En Transparencia Ok So Lo Mismo Que Hicimos Para Rotar La Imagen Del Plano Del Side Lo Hacemos Aquí Vamos A La Esquina Esperamos Que La Flecha Se Convierte En Curva Presionamos Shift Para Que Se Rote Y Quede En Ángulo De 90 Soltamos Y Ya Está Ahora Bien Como Lo Colocamos Encima Del Layer Que Está Debajo Hay Una Herramienta Acá En El Tab De Propiedades Este Tab De Propiedades Es Un Tab Que Según La Herramienta Que Ustedes Tengan Al Lado Derecho Al Lado Izquierdo Seleccionan La Herramienta De Pluma Pues Ese Tab De Properties Se Abre Y Te Enseña Las Propiedades De La Pluma En Este Caso Me Está Enseñando Que Si Yo Toco Ese Ledger Y Toco El Tab De Properties La Herramienta De Align Para Alinear Ese Ledger Se Abre Y Con Esta Herramienta Yo Puedo Alinear Ese Ledger En El Papel 11x17 O El Artboard 11x17 Que Tengo En Pantalla Si Yo Presiono Estos Tres Botoncitos Veo Todos Los Tipos De Alineamiento Que Tiene Este Tipo De Herramienta Pero Solamente Voy A Tocar El Que Dice Horizontal And Vertical Y El Que Dice Vertical Align Center Si Se Fijan Cogió Ese PDF Ese Layer Y Lo Acomodó Y Está Todo Derechito Ok Vamos A Cerrar Un Momentito Este Tab Y Vamos A Ir Al Tab De Layers Si No Lo Tienen Abierto Cualquier Tab Que No Tengan Abierto Aquí O Cualquier Herramienta Que No Encuentren Ustedes Pueden Ir A Windows Y Aquí Buscar La Herramienta Que Está Cerrada O No Encuentran Y La Seleccionan Y Ella Se Abre Por Ejemplo Si Yo No Tengo Abierto El Tab De Links Por Ejemplo Yo Busco Links Y Se Abre La Ventanita De Links Ok Vamos A Cerrar Entonces Como Bregan Los Layers En Illustrator Bregan De Casi Igual Y De Distinta Forma Que En Photoshop Si Ustedes Se Fijan Vamos A Abrir El Tab De Los Layers Tengo Aquí Un Tab Donde Ustedes Pueden Ver Un Ojito Donde Puedo Prender Y Apagar Tengo 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 De Un Candadito Para Cerrar O Mejor Dicho Este Que No Se Mueva Que No Pueda Hacer Nada En Ese Layer Con El Candado Tengo Una Flechita Donde Si Yo Le Doy Se Abren Como Unos Sub Layers Y Entre Ellos Ustedes Pueden Ver Que Tenemos El Layer De La Pérgola Con El Nombre Y El Layer De Lo Que Sería El Resto Pero Ese Layer Sigue Teniendo Otra Flechita Y Cuando Yo Le Doy Ahí Miren Para Allá Huele Mil Layers Por Ahí Para Abajo Que Sucede Recuerden Que AutoCAD Se Trabaja En Vectores Se Trabaja En Líneas Illustrator Es Un Programa De Vectores So Cuanta Línea Ustedes Crean En AutoCAD Illustrator Acá No Sé Por Qué Pero De Alguna Forma Él Interpreta Cuánta Línecita Cuánto Vector Cuánta X Cuánto Todas Todas Las líneas Habidas Y Por Haber Illustrator Las Interpreta Como Un Layer So Que Si Yo Abro Este Este Layer Van A Ver Por Y Para Abajo Una Representación De Todos Los Layers Habidos Y Por Haber Por Por Ejemplo Aquí Hay Uno Este Primero Si Yo Lo Prende Lo Apago Yo No Estoy Viendo Que Se Apague Nada Pero Hay Algo En Ese Layer Como Yo Lo Sé Cuando Yo Presiono Esta Bolita Que Está Aquí Illustrator Me Está Diciendo Este Layer Es Este Marco Yo Voy A Otra Bolita Illustrator Me Va A Decir Este Layer Es Esto Chiquitito Que Hay Aquí Déjame Hacer Un Zoom Con Comando Plus Para Que Vean Esta Pequeña Linea Que Está Aquí Es Este Layer Que Está Aquí Por X Oye Hazón Si En Algún Momento En AutoCAD Usted Llevó Su Trazo Hasta Un Punto Y Después Continúo Con Otro Trazo No Sé Por Qué Illustrator Hace Un Corte Ahí Y Cuando Busca Acá Y Uno Importa Todas Estas Líneas Se Convierten En Muchos Layers Aparte Hay Que Tener Mucho Cuidado Como Usted Trabaja Con Illustrator So Vamos A Cerrar Este Layer Por Lo Menos Sabemos Que Como Que Me hizo Un Paquete Me Respetó Que La Gran Mayoría De Todos Los Layers Se Encuentran Todos Unidos Y La Gran Mayoría De Los Layers De Pérgola Están Todos Unidos También So So ¿Qué Vamos Hacer Vamos A Cerrar Esta Esta Flechita Y Ahora En la Clase Pasada Lo Que Aprendimos A Hacer Fue Pintar Básicamente El Plano Con Colores Básicos Porque Necesitábamos Hacer Como Un Diagrama So ¿Qué Hicimos? En la Clase Pasada Lo Que Hicimos Fue Esto Yo Voy Apagar Ahora Mismo El Layer De Las Letras Y Me Voy A Quedar Con Lo Que Sería El Resto Hay Una Herramienta Bien Poderosa Pero A La Misma Vez Hay Que Saber Cómo Jugar Con Ella Que Se Llamaba O Se Llam El Paint Bucket Live Live Paint Bucket Y El Shortcut Es La K Ok Cuando Yo Activo Ese Live Paint Bucket Ok El Live Paint Bucket Lo Que Va A Buscar Vectores Que Estén Cerrados Para Entonces Pintar Usando El Color Que Ustedes Tengan Seleccionado Aquí Al Ladito Si Se Fijan Ahora Mismo Como Que No Puedo Pintar Nada Porque Porque La Herramienta No Está Entendiendo Lo Que Tengo Aquí Ok Primero Lo Que Vamos A Hacer Yo Voy A Seleccionar La Flechita Blanca Que Creo Que Se Selecciona Con El Shortcut A Y Y Flechita Blanca Lo Que Hace Es Que Me Permite Seleccionar Todos Los Vértices Y Todos Los Vectores De Este Arte Yo Puedo Hacer Un Click And Drag Para Crear Una Selección Y Se Me Seleccionan Todos Los Vértices Y Todos Los Vectores Puntos Etcétera Etcétera De Este Plano Y Ahora Yo Puedo Seleccionar La Herramienta De Life Life Pocket ¿Cómo era que se llamaba? Me olvidé el nombre Life Paint Bucket ¿Verdad? Y Entonces Para Activarla Le Voy a Dar Un Double Click A La Herramienta Vamos a Manearla Para el Lado Y Le Voy a Decir Ok Life Paint Bucket Yo Quiero Paint Fills Strokes No Cursos Swasher Preview Ok Highlights Rojo Que el Highlight Sea Rojo Muy Bien Tips Tips Él Me va a Decir O Me va a Enseñar Cómo Usar La Herramienta So How To Use The Life Paint Bucket Select The Collection Of Path That Make Up The Outward You Want To Color O Sea Que Seleccione Todos Los Path Then Click With The Life Paint Bucket To Make A Life Paint Group Tienes que agruparlo Y Después You Can Find Other Life Paint Commands Under The Menu Object Life Paint Ok Voy a Decirle Object Life Paint Ok Vamos a decirle Ok Y vamos a decirle Y vamos entonces a Object Life Paint Gap Option En Gap Option En Gap Option Yo le voy a decir Ok Todos los Strokes Que sean Pequeños Ok Vas a A cerrarlos O sea Si Si el gap Que hay entre Una línea y otra Es bien Pequeñita Pinta No hay problema Porque muchas veces Si ese gap Es bastante Grande No vamos a poder Pintar Porque No está unido No está cerrado Pero con esta opción De gap Small gaps Por más pequeña Que sea La La unión Entre línea Y línea Él va a poder Pintar Ok Le digo Set as default Ok Una vez Le decimos El tipo de propiedad Del gap Seleccionamos La Flechita Blanca Seleccionamos Nuestros Path Nuestros Vectores Y le decimos Object Live Paint Make Entonces ahora Cuando seleccionamos Object Live Paint O mejor dicho Este Vamos a buscar La La herramienta De Live Paint Que sería Live Pocket Y si se fijan Ahora Dejame acercarme Miren como Él Si yo paso El Live Paint Bucket Sobre cualquier Línea Sobre cualquier Área Él me la sombrea De rojo Como le dijimos Ahorita Y Me dice Mira Por aquí Puedo pintar 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 Aquí no Aquí no Aquí sí Aquí sí Aquí sí Por lo menos Hasta ahora Reconoció Todos Los espacios Que él está viendo Con comando Menos Vamos a hacer Un zoom out Y entonces Lo que vamos a hacer Ahora es Que vamos a seleccionar Un color Porque si se fijan No tenemos todavía En el Live Paint Bucket No tenemos ninguna Pintura seleccionada Sobamos un momentito Aquí A donde están Los colores Seleccionamos El Foreground Color Hacemos double click Se abre esta ventanita The color picker Y decimos Pues mira Yo quiero el color verde Vamos a darle Un colorcito Verdoso Más o menos Por ahí Quiero este color verde Decimos ok Y ahora si se fijan En el Live Paint Bucket Tengo un cuadrito azul O sea que ya tengo Un color cargado Sobamos a pararnos Sobre la grama Lo que era la grama Pintamos 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 Ok Aquí hay más grama Pintamos Se acuerdan Pintamos Y creo que era aquí Y si mal no me equivoco Creo que era aquí Ok Pintamos 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 Y no había más ningún lugar Para pintar Ok Perfecto So que vamos a pintar ahora Los bancos Misma historia ¿Qué color queremos para los bancos? Como un grisáceo ¿Verdad? Pues vamos a los swatches Aquí al color For Grand Color Double click Cambiamos de color Vamos a buscar Un gris más o menos Un gris oscurito Más o menos por aquí Ok Decimos ok El color se carga En el Live Paint Bucket Y vamos pintando Haciendo click 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 En click 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 Y más nada Aquí Click aquí Ok Y así seguimos Este es como quien dice El patrón de juego De esta herramienta El Live Paint Bucket Pero miren ahora Que tú me dices a mí Que yo tengo que pintar Cuadrito con cuadrito Con cuadrito Con cuadrito Con cuadrito No 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 Flechita De Selection Tool Para salirnos Del Live Paint Bucket So Que vamos a hacer ahora Sencillo Vamos a buscar La herramienta De recuadro Seleccionamos Vamos a hacer Un recuadro grande Pero si se fijan Se pintó Ese cuadro De gris ¿Por qué? Porque el último color Seleccionado Fue el gris So Vamos a hacer algo Vamos a darle un delete Seleccionamos delete O Simplemente Aquí Vamos a seleccionar Un color Yo quiero que Esos adoquines Sean Como cremita Más o menos Vamos a seleccionar Un Un Cremita Algo bien tenue Casi Un amarillito Bien tenue Más o menos Por ahí Le decimos Ok Si ahora mismo Yo hago un color Un cuadrado Un cuadrado Con la herramienta De rectángulo Si se fijan El foreground Es un color Cremita Pero el background O el stroke Es negro Vamos a darle Un double click En ese Lo mejor dicho Vamos a seleccionar Ese Ese stroke Y aquí abajito Hay una herramienta Lo mejor dicho Hay un cuadro Un cuadrito Con una Línea roja De que no De no quiero Ningún color Pues seleccionamos ahí Y ya el stroke Está en cero Seleccionamos otra vez El foreground Para que suba O Como en Photoshop Si le damos A la X Hacemos un switch Entre foreground Y stroke En este caso En Photoshop Era Background color Con la X Devolvemos hacia arriba El foreground color Y entonces Vamos a seleccionar La herramienta De text De cuadrado Y hacemos Un rectángulo O un cuadrado Como usted quiera llamarle Seleccionamos La flechita Para entonces Mover Ese cuadrado Y lo colocamos Encima Del área Que nosotros Queremos cubrir Para pintar El esquema De los adoquines Y yéndonos A la esquina Podemos agrandar O achicar Ese cuadrado Pero si se fijan Ese cuadrado Quedó Como arriba En el primer layer Vamos al tab De layers Para ver Que sucedió Aquí Si se fijan Este primer layer Que está aquí Si lo prendemos Y lo apagamos Es ese cuadrado Se recuerdan Que tenemos Un layer apagado Que es el texto Y la pérgola Ok Vamos a apagar Un momentito La pérgola Este layer De rectángulo Podemos Seleccionarlo Y moverlo Con el mismo mouse Hasta abajo Igual que Photoshop Ven la linecita Azulita Que se forma Cuando cae Entre layer Y layer Pues si lo movemos Hasta el final Pup El va a caer Debajo Como también Hay un shortcut En el teclado Con opción O creo que era comando Left bracket Y right bracket Para que baje Y suba Vamos a ver Comando Right bracket O left bracket No sube Entonces es con opción Opción Right bracket O left bracket Tampoco O era Shift opción Yo sé que era uno de ellos Bueno ahora mismo No me acuerdo Pero so Déjame ver Los programas No se parecen Se parecen En ciertas En ciertas cosas Pero vamos aquí Un momentito A Object Arrange Bring to front Y or send to back A ver Yo tenía razón Es con el comando Y con el bracket Pero Es utilizando La tecla shift Si se fijan Bring to front Es shift Command Right bracket Y ahí entonces sube Si vamos a object Arrange Si yo lo quiero enviar Para atrás Shift command Left bracket Y él se va Para abajo Si yo quiero subir En incrementos Poquito a poco Entre layer Y layer Pues sería Arrange Bring forward O send to back Que el comando sería Que el comando sería Comando Right bracket O comando Left bracket Si lo probamos Comando Right bracket Ven como subió Y comando Left bracket Ven como bajó Ok Esos son truquitos de teclado Que a veces es bueno saber Y ya Pintamos el piso O sea No hay por qué utilizar El Live Paint Bucket Tool Ok Vamos a pintar ahora Con el Live Paint Bucket Tool Lo que sería El ground La tierra Donde está colocado Este plano De igual forma Vamos a buscar El Live Paint Bucket Live Paint Bucket Exacto Siempre se me olvida Y Vamos entonces ahora A buscar Esa orilla Donde queremos Cambiarle el color Ahora mismo Está en amarillo Vamos a cambiarle el color Double click Y vamos a hacer un tierra Color caquita Color tierra Más o menos por ahí Y le decimos ok Se carga Nuestro Live Paint Bucket Y entonces Buscamos esa orilla Hacemos clic Y ya está Y entonces La pérgola Vamos a pintar La pérgola O sea Vamos a apagar un momentito Este layer Donde tenemos El side Y vamos a prender El de La pérgola Y el nombre Vamos a apagar También el de abajo Y nos quedamos Con esto que está aquí Esto que está aquí So Vamos a hacer algo Vamos a Eliminar Este layer Que le di place Sigue funcionando Pero como yo quiero pintarlo Pues Como yo quiero pintarlo Pues vamos a Darle un delete Un momentito Y vamos En vez de hacer Un import Vamos a darle Un open File open A que el pdf De pérgola Ahí está Ok Vamos a darle Para atrás Para poder verlo Y vamos En este caso Vamos a seleccionarlo todo Vamos a rotarlo Como hicimos la otra vez No se apuren Que yo no lo voy a mantener Aquí Y vamos a seleccionarlo Darle un copy Y nos vamos para acá Le decimos Paste O comando V El copy fue comando C Y el paste acá Comando V Copy and paste Ok Cayó en su sitio Entonces Vamos a Seleccionarlo Ahora sí Vamos a seleccionarlo Y vamos al Live Paint Bucket O decimos Object Live Paint Make Para que lo prepare Ready para el Paint Bucket Vamos a acercarnos Para poder ver Lo que estamos haciendo Ok Y ahora vamos a buscar El Live Paint Bucket Y ahora Si nos paramos en él No tenemos color Vamos a darle Double click Y vamos a hacer Un colorcito Browncito Pero más clarito Casi Medio colorado Esto es a gusto De ustedes Ok Y le decimos Ok Y ahora pues Vamos a pintar De igual forma Pintamos Entonces Creo que aquí Los colores eran Los que estaban Este Encima era 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 Eran Tablas Se hicieron Tablas Se supone que fuese Este que está aquí Pero si se fijan El Live Paint Bucket Me está cogiendo Lo que no es Porque tengo un gap Demasiado de abierto Pero lo que vamos a hacer En este caso Antes de seguir pintando Vamos a seleccionar Con la flechita blanca Vamos a seleccionar Desde aquí Todas estas puntitas O Vértices Y con la flechita Hacia abajo Vamos a agrandarlo Un poquito Hasta llegar A tocar La línea de arriba Igual que Photoshop Con el Spacebar Se abre la mano Y puedo Panear Con la flechita blanca Hago una selección De esa zona Solamente Del primer Vértice Y con la flechita Lo voy moviendo Hasta que se une A la Línea Superior Lo mismo quiero hacer Con Este vértice Que está aquí Déjame acercarme Lo más que pueda Lo mismo quiero hacer Con este vértice Y con este vértice Yo lo seleccioné Presionando la tecla Shift Para seleccionar Los dos Y Uno Dos Muy bien Comando Menos Para retirar Spacebar Con la mano Comando Plus Para acercarme Y con el Spacebar Se abre la mano Y lo mismo Voy a seleccionar Este vértice Este vértice Flechita hacia abajo Ahí lo uní Spacebar Mano Flechita blanca Ya está seleccionada Selecciono Uno Dos Spacebar Mano Subo Hasta el otro lado Selecciono vértice Selecciono vértice Uno Dos Selecciono vértice De aquí Uno Dos Y entiendo que ahora Tengo Todas las tablas Bien pegadas En Illustrator Para entonces Poder utilizar El Live Paint Bucket Live Paint Bucket Le cargamos El colorcito Browncito Y pintamos Donde Quiero Que vaya El color De la tabla Vamos Una Por Una Perdón Y ya está Ok Vamos a darle Un Command Cero Para que haga Un Feed to Page O Command Menos Para que se siga alejando Y entonces Ya podemos Prender El Layer De El Floor Plan Ok Y el Layer De Los Adhoquines Ok ¿Qué vamos a hacer ahora? Para este proyecto Se solicitó Dibujar con flechitas El flujo De De la gente Pues miren Las flechitas Vamos a hacerlo De esta forma Vamos a seleccionar El Pen Tool El Pen Tool Trabaja de esta forma Cuando seleccionamos El Pen Tool Usted puede hacer Un Click Y si se fija Se queda Un Vector En ese Vértice Pegado Pendiente A cuando usted Haga Un Segundo Click Él haga La línea Entre Vértice Y Vértice Y te mantiene Pendiente Al Pen Tool Para que tú Hagas la próxima línea Ahora vamos a hacer Una curva Eso es una recta Ahora vamos a hacer Una curva Usted puede coger Usted puede coger Por ejemplo El Pen Tool Hacer un Click En el próximo lugar Pero no lo suelta Lo que va a hacer Es hacer un Click And Drag Para crear La curva Si usted hace Un Click No suelta el mouse Y hace un Drag Y mueve el mouse Y mire como Esa curva Va a ir en la dirección Que usted desee Ven los Handles Yo voy a hacer Un Click And Drag Así Por ejemplo Suelto Y se crea esto ¿Por qué se crea esto? Si se fijan En los Foreground Color El Foreground Color Está de browncito Que fue el último color Que escogimos Para la pérgola No hay problema Tranquilo Vamos entonces A darle un Escape Para soltar La El Pen Tool Lo soltamos Y miren lo que vamos a hacer Vamos aquí A los Foreground Y el Stroke Y vamos a decirle Foreground Seleccionando Esta herramienta De None Para que me borre Ese Feel Que le estaba haciendo A esas líneas Y ahora Si yo Selecciono Le doy con la V Para que me seleccione El Selection Tool Cliqueo afuera Para deseleccionarlo todo Esta fue la línea Que yo creé De color negro Que es el Stroke Yo hice esta línea Con el Pen Tool Vamos a seleccionarla Y botarla Próxima práctica Vamos a hacer Curva Lo mismo Click Click and Drag 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 Y cuando llegamos Al final Van a ver Que se va a formar Una bolita negra Circular Indicándome De que Esos Paths Se van a unir Yo puedo hacer Un click ahí Pero también puedo hacer Un click and Drag Para poder Abrir el Handle Y hacer La curva Y si se fijan Hice una piscina Una piscina de hotel Ok Este Stroke Que acabamos de hacer Podemos ir al Properties Se acuerdan del tab De Properties Entonces podemos ir al Properties Y hay una sección De Appearance Donde se ve El Feel And Stroke El Feel Es lo que está dentro Y el Stroke Es la línea Aquí yo mismo Puedo decirle A ese Stroke Puedo agrandarle El punto Como puedo Cambiarle el color Hacemos un double click Aquí O mejor dicho Hacemos un double click Acá Double click Y aquí Voy buscando Que color me gusta Ok Para esa flecha O ese Stroke Que acabo de hacer Ok Entonces Como hago flecha De igual forma Puedo hacerlo O con la línea O con el pen tool ¿Dónde saqué ¿Dónde saqué la línea? Pues si se fijan Cuando selecciono La herramienta de rectángulo Hay un triangulito En la esquinita Si mantengo presionado Se abre la ventana Donde aparecen Otras herramientas De creación de vectores Y en este caso Line Segment Tool O el backslash So Vamos a hacer una línea Utilizando La Vamos a hacer una flecha Utilizando la línea De igual forma Click Click and drag Click and drag O click Click Vamos a seleccionarlo todo Y a darle delete So ¿Cómo vamos a hacer esta flecha? Miren como la vamos a hacer Vamos a seleccionar El pen tool Me gusta mucho el pen tool Y Según el diagrama Pues la gente Entra por esta rampa Y Coge Corre para distintos sitios So Vamos a hacer un Click Si se rija La línea Que se queda pegada Es indicativo De que Ok Donde quieres El otro Vértice Si yo presiono La tecla Shift Esa línea Se queda Ajustada En ángulos De 90 45 Etcétera Etcétera Vamos a hacer El próximo click Acá arriba Después de la grama Hacemos un click Y después Movemos para el lado Hacemos un click And drag Para crear La curva So Si yo hago Ahora mismo Un click And drag Los handles Están libres Pero si yo presiono Shift Los handles Se quedan En ángulos De 90 A 45 Yo puedo Hacer un click And drag Presionando Shift Para entonces Esa curva Hacerla En ángulos De 90 Más o menos Ahí está Y suelto Y se crea La curva Que aquí se ve Un pequeño defecto De la curva No hay problema Ok Ya terminé No quiero hacer Más ninguna curva Pues le doy Escape Y entonces Este handle Que está aquí Yo puedo Con la tecla De comando Cambiar La herramienta De pluma A una selección Ok Yo puedo Presionar Comando Se cambia La herramienta Y puedo Entonces Mover Este vector Para ajustarlo A como a mí Me guste Yo lo voy a poner Más o menos Como por aquí Así Y suelto Y ya tengo La curva Pero entonces Ahora Necesito Las puntas De flecha Fácil Vamos un momentito Recuerdan A los properties Vamos a Primero a cambiarle El grosor Está muy grosa De esa línea Vamos a bajarlo Como a un 15 Vamos a ponerlo En un 10 Y entonces Más abajo No menos dicho Ahí mismo al ladito Hay una palabra De stroke Que si a usted Le pasan el mouse Por encima Se convierte La flechita En un dedito Eso es como Si fuera un hyperlink Un link Cuando selecciono Se abre un submenú Donde más abajo Yo puedo decirle El tipo de línea Y puedo decirle Que la quiero Dash O Que Quiero arrowheads En las puntas So en este caso Esta punta de acá Yo voy a seleccionar El arrow Digamos el 7 Y En el otro lado El arrow 7 también Pero miren Que no él me salió Pues vamos a jugar Con la escala Con el porciento Yo creo que Escribiendo 35 Basta y sobra Quiero brincar Al otro campo Tab Me voy a brincar Al otro campo Escribo 35 Tab And that's it Y ya tengo Una flechita Lo más decente Si Hago clic En el tab De properties Nuevamente Se cierra Ese submenú Y vamos a cambiarle El color Haciendo un clic aquí Haciendo un clic aquí O aquí Perdón Haciendo un clic Acá Double clic O abriendo los swatches Es lo mismo Y Vamos a Pintar de rojo Esa flecha Un rojo sangre Ahí bien puro Y le decimos Ok Vamos a tocarlo otra vez Clic aquí Pintamos De rojo Ok Y qué pasa Que no me la pone En color Vamos a ver Algo estoy haciendo mal Está rojo Está rojo Está rojo ¿Dónde está este layer? Vamos a ver Vamos a ver Qué le pasa Al path Este A veces hay herramientas Que se quedan Con algún setting Pasado Y entonces Puede ser que Vamos a Appearance Stroke Opacity Normal Ok Y yo Le voy a buscar Por qué Stroke Swatches Un swatch Aquí está Grayscale RGB Ahora sí Vamos a ver Ahora sí Es que tenía Tenía los colores En Grayscale No sé por qué Porque tengo un verde Anyway La cosa es que ahora Pues la flecha está roja Ok Pero vamos a hacer lo mismo Vamos a hacer otra flecha Como dijimos Pentool Vamos a empezar por aquí Clic Con Shift Para mantener derecho Clic Vamos a hacer entonces Aquí O más o menos por aquí Click and drag Para hacer una curva Es un indicativo De que la gente Puede bajar Y también por aquí Podemos hacer Si se fijan Me está Está esperando Dónde vamos a hacer El próximo punto Pues yo voy a hacerlo Por aquí Y hago un Click and drag Para entonces Hacer esta curva Indicando de que La gente puede entrar También por ahí So Escape para salir Y ahora V Para Selection Tool Y ahora Le creamos Las Arrow Heads Properties Stroke El Arrow Creo que era el 5 El 7 Arrow 7 A 35 Stroke Arrow 7 Y esto mismo Ustedes lo van a hacer En todo su Su muñequito En todo su dibujo Por donde ustedes Quieren que vaya La gente Ah Otra cosa Ella pidió La profesora pidió Que colocaran Como una leyenda So La leyenda Vamos a hacerla De esta forma Miren como yo voy a hacer Yo voy a seleccionar La herramienta de recuadro Y voy a hacer Como unos pequeños Rectangulitos Si se fijan Como yo estaba Haciendo una flecha Pues la herramienta De flecha Las propiedades De la herramienta De flecha Las propiedades De la flecha Se quedan activadas Y en cualquier otra herramienta Que yo active Sigue utilizando Las mismas propiedades Yo vengo aquí Para darle un switcheo Entre foreground color Y stroke Entonces Le voy a decir Ahora selecciono El selection tool Voy a seleccionar Este objeto Con opción Vamos a duplicar Igual que Photoshop Click and drag Suelto Una vez yo hice Un primer Click and drag De duplicación Y se crea Un segundo objeto En memoria De la computadora O en Illustrator Se queda Esa duplicidad Que se hizo De ese objeto Ahora con el comando Command D O duplicate Él va A hacer un paste De los próximos objetos Cada vez que yo haga Command D Command D Duplicando el mismo objeto Utilizando La misma distancia Y las mismas propiedades Del objeto Duplicado En primera instancia Mucha cosa Para decirle Si ahora Ustedes seleccionan Y le dicen Comando D D Duplicate 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 Él va duplicando Ese último Ese último objeto Ok ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a copiar Estos colores A estos rectángulos Que tenemos aquí El primero es el rojo Que es la flecha El segundo es el verde ¿Cómo yo copio ese verde? Pues busco El El Eyedrop Tool Que es un gotero Seleccioné El objeto Y si con el gotero Me paro Encima del verde Hago un clic Ese color Brinca Para allá Entonces Puedo seleccionar El próximo color El próximo recuadro Busco El El Gotero Selecciono el amarillo Y ya está Próxima herramienta Gotero Selecciono el gris Ahí está ¿Qué más me falta? El brown de la pérgola Selecciono El El objeto Gotero Pérgola Clic Clic Ahí está Y ahí tengo Como quien dice Mis colores Ah, falta uno Falta el del El del foreground El del background este Y ahí está Y yo creo que ya Vamos a seleccionar Todo lo demás Y le damos delete Porque no lo necesitamos Ahora Con la herramienta de texto Ustedes selecciona La herramienta de texto Y hay dos formas De hacer texto aquí Usted puede hacer un texto Simplemente haciendo un clic Y ahí escribe O Puede hacer un clic And drag Para crear un recuadro De texto ¿Ves? Y ahí está El párrafo Que usted quiera hacer Eso en este caso Vamos a hacer Un inline test Eso vamos a seleccionar La herramienta de texto Hacemos un clic Por ejemplo aquí Y escribimos Flujo De personas Ok Seleccionamos la herramienta De selección Y la movemos Y lo acomodamos Como toda herramienta En el tab De properties Se abren propiedades Eso que si yo tengo La herramienta de texto Y selecciono Le doy un comando A Selecciono todo el texto Voy a la herramienta Al tab de properties Y aquí se abre O aparece Unas propiedades de texto Para seleccionar La fuente Vamos a escribir Por ejemplo Errolbetica Y seleccionamos Errolbetica Digamos New En vez de regular Digamos Bold Y en Los puntos Pues vamos a subirlo Por lo menos A unos 16 O un 15 Ok Y ya está Seleccionamos La flechita De selección Vamos a acercarnos Un poquito Y ya tenemos Nuestro texto Acomodado Igual que Photoshop Con la flecha Seleccionamos Presionamos La tecla de opción Vamos a duplicar Click and drag Con shift Lo mantengo derechito Y lo dejo ahí Una vez lo dejo ahí Ese duplicado Se llega de memoria Le doy Command D Y el sigue duplicando Hacia abajo Command D Command D Command D Command D Y el sigue duplicando Ok El verde Double click Para que se abra La herramienta de texto Seleccionamos Y le escribimos Grama Próximo recuadro Seleccionamos Esto es Adokines Próximo texto Seleccionamos Select All Esto es Bancos Seleccionamos Select All Esto es Pergola Seleccionamos Seleccionamos Esto es Ground Ok Deseleccionamos Utilizando la flecha Y comando 0 Comando menos Para hacer un zoom out Y ahí tenemos Más o menos Una descripción De lo que queremos La profesora Utilizó La herramienta de texto Para Por ejemplo Hacemos un click Y escribimos Arbol Adulto Entonces Yo puedo seleccionar Y ponerlo aquí Para En el diagrama Decir que ahí Hay un árbol adulto En mi diagrama Aquí yo tengo Un árbol Joven Y vamos a seleccionar Esto Opción Click and drag Duplicó Double click Seleccionamos La palabra adulto Y escribimos Joven ¿Ve? Flechita Tocamos Afuera Y ya está Todo lo que usted Quiere escribir En ese diagrama Lo puede hacer De esa misma forma Las flechas Lo mismo El diagrama De aquí La leyenda De igual forma Y yo creo que con eso Con esas básicas Herramientas Y con esas básicas Instrucciones Pues usted puede seguir Utilizando Illustrator Para Completar Su asignación De Illustrator Llevando desde AutoCAD A Illustrator Y eso ha sido Todo por la noche De hoy Y es hora de Irnos a la camita Nos vemos mañana Háááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Gracias por ver el video.